En el marco de la conmemoración de los 200 años de la victoria, una actividad donde los grandes protagonistas son los jóvenes, los jóvenes patriotas, los jóvenes que sueñan. Los jóvenes que tienen esperanza en construir una sociedad diferente. En ese sentido la orquesta, entre otras actividades, hoy celebra el 39º aniversario de su nacimiento y eso es de alguna manera un hecho muy importante porque inscribe a la juventud en el quehacer cultural, en el quehacer artístico y estos jóvenes son la referencia a nivel nacional de lo que es la juventud que hoy impera en la patria de Bolívar. En el marco de la conmemoración de los 200 años de la conmemoración de los 200 años de la记ba, esta es la juventud en el quehacer cultural, en cualquier momento desde ahora. Aquí nos encontramos en la Plaza Bolívar, en San Juan de los Morros, celebrando el Día de la Juventud, con la Orquesta Sinfónica, el Grupo Alma Llanera. Y bueno, qué mayor expresión del chavismo, la doctrina chavista, que una manifestación. Está la Plaza Bolívar y la Plaza de Chávez, aquí está Chávez. En todos esos niños que tenemos atrás, está Chávez, este sistema de orquesta que tiene más de 40 años en el país, ahora se ha repotenciado. Ahora lleva amor, porque estos niños que se integran sin pagar un centavo, se integran al sistema de orquesta y les dan el instrumento y se lo llevan a la casa. Entonces, esa es una manera para todas las amas de casa, para todas las madres, los padres que nos escuchan, esa es una manera de darle amor al niño y que el niño traiga y la niña traiga amor de vuelta. Entonces, si queremos saber dónde está Chávez, allá está Chávez. Nosotros desde el municipio de Juan Germán Rocio Nieve, capital del estado Huarico, venimos impulsando lo que es el Consejo Popular de la Cultura. Un Consejo Popular de la Cultura que viene a tener vocerías. Este tipo de vocería en todos los renglones de la cultura, desde el títere, de la orquesta sinfónica, los juglar, artes plásticas, música. Nosotros tenemos, impulsando de manera horizontal, de la mano con los comités de cultura, de los consejos comunales, políticas de la mano de nuestras comunidades y buscar esos talentos ocultos que hay en cada una de nuestras comunidades para así nosotros llevar y sacar a los jóvenes del ocio y de la apatía de los sectores populares. Y un joven que nosotros incorporamos al sistema de orquesta o lo incorporamos a la cultura, al deporte o a la actividad cristiana es un joven que hoy por hoy se aparta del ocio, de la apatía y que puede nosotros ayudarnos en el plan de pacificación nacional que impulsa nuestro presidente Nicolás Maduro.